¡Buenas noches, Curiboy! Y esto es, y todo el mundo las palmitas al río, dice Señoras y señores, cantamos aquí Y a bailar todo el mundo Y ahora sí Todo el mundo a bailar Con el río, ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ese cariño que te regale Dime lo que vuelve a ser en este momento Todos los días que te regale Voy a pensar que nunca he vivido ¿Qué te pasó? Tú eras arriba Casi un ángel Casi un ángel ¡Arriba! ¡Yo, yo, yo! ¡Baila, baila! ¡Mamasita! ¡Te gusta! Y ese cariño que te regale Me lo devuelve a ser en este momento Me lo devuelves en este momento ¿Y qué pasó? ¡Oh! 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 Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Tanto cariño El corazón se marchitó Y como tú Y el cariño se acabó Igual que tú y así Para que sigan con las mentiras Y se volvían todos los muchachos En la calle Te enamoran con recompensa Los besos y tiros que te matan Y ese cariño que le daba pesadillas De la forma que tenía Como rejante de ella Como señora Todo lo vivo, mío Solo vivo pesadillas Y ese cariño que te regale Me lo devuelves en este momento Y que cuando fui Creyendo en ti Y se acabó ¡Atención Curimón! Los queremos escuchar a todos ustedes Cantamos fuerte arriba Y nos ayuda Víctor Ruega en la voz dice Cantamos todos juntos y dice así ¿Y qué pasó? Con tu amor Y tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y qué pasó Con tu amor Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y queremos ver a toda la gente arriba ¡Saltando! 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 Y dónde fue a parar, amor ¡Te gusta! Y dónde fue a parar, amor Y dónde fue a parar, y qué pasó Chau Chau Llegó la cumlia caballero chau y así todo el mundo bailando Chau Chau Llegó la cumlia caballero Ya no pienses más amiga, ya no sufras más Que el amor que te entregó no fue de corazón No derrames un alma que no altera Yo quiero tu corazón, dame una oportunidad amiga Y deja de llorar, deja de sufrir, yo borraré de ti Todo ese dolor que te provocó yo te haré sonreír Y deja de llorar, deja de sufrir, solo vuelve a soñar Que el amor está en cada lugar y en cada respirar Y las palmas arriba, las palmas arriba, el grito, grito, grito Amiga, amiga, solo dame una oportunidad Amiga, amiga, todo tu amor lo quiero solo para mí Amiga, amiga, solo dame una oportunidad Amiga, amiga, todo tu amor lo quiero solo para mí Y arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y todo para mí Las palmas arriba, palmas que suele, que suele, que suele Las palmas arriba, la palma y todo Ese es su grupo de ahí Y el vivo Y como lo decimos nosotros Eso es Cumbia, caballero Que se baila Suele si con sentimiento arriba Y arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Hey! 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 Que te quiero hablar Y confesarte una vez más Que tengo el corazón amándote y no me canso de esperar Tú eres mi sueño de amor Mi esperanza, mi amor, mi sol Tú eres todo lo que quiero yo Tú eres todo para mí ¡Solo quiero, quiero! Que tú seas ese amor sincero ¡Solo quiero, quiero! Que tú sepas que por ti yo muero ¡Solo quiero, quiero! Que tú seas ese amor sincero ¡Solo quiero, quiero! Que tú sepas que por ti yo muero Mi amor, por ti Yo me miro ¡Y arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba! Porque solo, 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 solo quiero, solo quiero Solo quiero, quiero que tú seas ese amor sincero Solo quiero, quiero que tú sepas que por ti yo muero Solo quiero, quiero que tú sepas que por ti yo muero Solo quiero, quiero que tú sepas que por ti yo muero Mi amor, por ti yo me muero ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Falma, falma, falma! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Y el grito de la mujer era! ¡Luce a los flores! ¡En los teclados! ¡Quiero que me hagas atrae a esta gente! ¡Saltar, saltar, saltando arriba! ¡Saltar, salte, salte, salte! ¡Escúchame! Yo creía que el amor no existía, no volvía. Con el paso de los años yo pude conocer esa sensación que se imponía. ¡Que se escuche! ¡Nada, nada quedará pendiente entre tú y yo! ¡Entre tú y yo! ¡No, nada! ¡Nada quedará pendiente entre tú y yo! ¡Entre tú y yo! ¡Que se escuche! ¡Vuelve, vuelve, vuelve mi amor! ¡Vuelve, vuelve, vuelve a mi corazón! ¡Vuelve, vuelve, vuelve mi amor! ¡Ven y cúrame este dolor! ¡Caraya! ¡Carnito! ¡Eso! ¡Que se escuche! ¡Vuelve, vuelve, vuelve mi amor! ¡Vuelve, vuelve, vuelve a mi corazón! ¡Vuelve, vuelve, vuelve mi amor! ¡Ven y cúrame este dolor! ¡Y este dolor! ¡Jesús Ferrer! ¡Esta es su creación! ¡¿Cómo están, Curimo? ¡Buenas noches! ¡Están cansados! ¡Y todos con las palmas! ¡Eso es! ¡Y me acompañan a cantar y dice así! ¡Fuera, fuera, 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 mentirosa! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera de mi vida! ¡Fuera, fuera, fuera, que no aguanto otra más de tus mentiras! Con otro tonto como yo con otro tonto Con otro idiota en mi lugar que te soporta Con otro iluso como yo con otro flojo A quien le mientes como a mi y no le importa Fuera, fuera, fuera vanidosa Fuera, fuera y fuera mentirosa Fuera, fuera y fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Y fuera, fuera, fuera de mi vida Y como, como, como dice arriba Yo, 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 baby Para Sebastián Que miren A quien le toca, cuéntame a quien le toca Cambiaste amores como yo cambio de ropa Ya te aburriste de mi amor y se te nota Paso mi turno y ahora que venga otro Fuera, fuera, fuera vanidosa Fuera, fuera y fuera mentirosa Fuera, fuera y fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, fuera y fuera vanidosa Fuera, fuera y fuera mentirosa Fuera, fuera y fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, fuera y fuera de mi vida Fuera, fuera y fuera mentirosa Fuera, fuera y fuera de mi vida 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 Fuera, 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 fuera de mi vida de baile, todo el mundo a la pista a bailar, y a bailar, a bailar, y a gozar, a gozar, a bailar, a gozar, a gozar, a gozar, y a gozar, a gozar, a gozar, y a gozar, a gozar. Señoras y señores, el bache grande, ese es el grupo. Y no, 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 y no me vuelvo a enamorar, reina mía. Y así solicito, mami. No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorar menos de ti. Yo de ti me enamoré y te creí, pero fallaste justo a tiempo y me salí. Ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz. Ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz. Y hoy está la gente más prendida, la gente más prendida con la mano y la rima haciendo palma, haciendo palma, haciendo palma, haciendo palma, haciendo palma. ¿Cómo está mi gente linda de Curibó? Y se baila, se baila. Yo no sé qué me pasó cuando te vi, yo no sé por qué en tus brazos me pedí. Y no me vuelvo a enamorar para llorar, y no me vuelvo a enamorar nunca jamás. Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz. Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz. Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios. Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz. Que se escuche, que se escuche, que se escuche, el grito de las mujeres vírgenes. Y esa, y eso sí. Y desde el Valle de la Concagua y para todo China. Ese es tu grupo. Rey, va. Tenis. Y los manitos arriba, sí. Ey, 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 ey. Y acá el Curibán. Estamos de vuelta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dime cuál es tu nombre, por favor. Quiero saber, yo te quiero conocer. Un motivo para saber, si yo te puedo tener. La habitación de un hotel, no hay en el rincón de un balcón. Quiero recorrer y tocarte una vez. Hacerte el amor y besarte. Suave, 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 suavecito, suave, 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 y besarte despacito. Suave, 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 suavecito, suave, suave, y entrar muy despacito. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Hoy está la gente va a ferrilla. La gente va a salir de. Eso. La gente viene de los hombres. Santa María. San Esteban. Y los maritos arriba, sí. Ey, 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 ey. Unito. Marito, marito. Hola, qué tal, cómo te va, dime cuál es tu nombre, por favor. Quiero saber, yo te quiero conocer. Tengo un motivo para saber, si yo te puedo tener. En la habitación de un hotel, en el rincón de un balcón. Quiero recorrer y tocarte una vez. Hacerte el amor y besarte. Suave, 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 suavecito. Suave, suave, y besarte despacito. Suave, 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 suavecito. Suave, suave, y a entrar muy despacito. Ya llegó la cinta al caballero, para que lo bailen todo el mundo entero La mano pa' arriba, de aquí pa' allá y con mi pom 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 Inicia el chorizo arriba Suave, 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 suavecito, suave, suave, y me sale despacito Suave, 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 suavecito, suave, suave, y me sale despacito Despacito No, no, nunca vamos a parar, que crea la melodía que te hace gozar Anda, agarra a tu pareja y sal a bailar, y eso es lo que nos ponemos en el mundo Siento que te perdí, ya nada puedo hacer Y dirán, que estoy muriendo Dentro de mí solo hay dolor Quiero explicarte Y tú ya no quieres hablar Ay, solo, dame un segundo Solo quería evitar un dolor Que se escuche, que se escuche Y te he vendido otra vez Por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza más Te he vendido otra vez Porque todo esté fiel Por querer que haya paz Porque sigue el amor Sin dolor Sin tristeza Siento que te perdí Ya nada puedo hacer Y dirán Y dirán, que estoy muriendo Dentro de mí Dentro de mí solo hay dolor Quiero Quiero explicarte Y tú ya no quieres hablar Y tú ya no quieres hablar Ay, solo, dame un segundo Solo quería evitar un dolor Y te he vendido Y te he vendido otra vez Por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza Por evitar una tristeza más Que he vendido otra vez Porque todo esté fiel Por querer que haya paz Porque sigue el amor Sin dolor Sin tristeza Arriba la manita Arriba las patas Arriba la manita Arriba ¡Hey! 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 Para Sebastián Tictor Alonso Yo sé Y cantamos todos ¡Abría dice! ¡Usted que se escucha un fuerte! ¡Solo usted dice! ¡Como! Te he vendido Dale Julio Por cuidar ¡Eso! ¡Qué bien ahí! Por evitar una tristeza más Te he vendido otra vez Porque todo es el bien Por querer que haya paz Porque sigue el amor Sin dolor Sin tristeza No hay nada ¡Solta a Paribas! ¡Solta a Paribas! ¡Solta a Paribas! ¡Solta a Paribas! Sin tristeza ¡Y atención! Porque esta es... Esta es la Virgo del Jucuní Eso es, y las palmas arriba Arriba Seguimos, seguimos, seguimos Palmas arriba, 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 la manita Quiero ver a todo el mundo con las manos Arriba, arriba, arriba Arriba la manita, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba la manita, arriba, 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 arriba Oye, gracias Curie Bond, gracias de verdad A los amigos que han confiado en traernos a este escenario Y algo súper fácil, se lo vamos a enseñar, dice así Uno, uno, dos, y dos Uno, uno, dos, y dos Nos acompañan, Saiyajin, cuando quiera suelta la papita Tú, y tú, palmas arriba, arriba 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 Seguimos Para todos los enamorados Para todos los enamorados de esta noche Los teclados de Luciano Flores que suenan Y a bailar todo el mundo así Cumbia, caballero Cumbia, caballero Cumbia, caballero Cumbia, caballero Cumbia, caballero Y es fértil con sentimiento Arriba, mami Cumbia, caballero Cumbia, caballero Cumbia, caballero Cumbia, caballero Cumbia, caballero Y te quiero tanto Y en mi silencio Y en mi silencio Si no estás Y no Te necesito Mi amor Iré Que me muero Si no estás Arriba, la baliza Arriba, la baliza Arriba, la baliza Arriba, la baliza ¿Dónde están los hombres de esta noche? El silbido de los hombres Para Karina ahí vacilando Y arriba todo el mundo Arriba, la baliza Arriba, arriba 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 E te quiero tanto Te quiero tanto Y en mi silencio Y lanzo un genito Mi voz te reclama Y pide Te quiero tanto Y ve que me muero sin huesas Mi vida, te necesito mi amor Y ve que me muero sin huesas Y así vida, porque tú eres mi sol Porque tú eres la reina de este corazón Y siempre te amaré, siempre, siempre te querré Vida, saldando arriba, salte, salte Pido, te, te quiero tanto Y ve que me muero sin huesas Manuel, arriba, fuerte, dice Te necesito mi amor Y ve que me muero Si no estoy Tú me calientas el guervo entero Tú me pones como ladrón Y esto me pone mal Mujer, me quemas con tu fuego Y me quemas poco a poco Esto no va a pasar La temperatura a mí me gusta quemarme con tu calor El calor No hay duda que tú tienes un sí que tiene sabor El calor Tu fuego es como un escultor y me fascina tu olor El calor Tú que tienes una gran textura bronceada por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me quemas Y tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar Soñando Ser el dueño de tu cintura Tú me quemas, me quemas, me quemas, me quemas Me dice que ella es tu ego Que ella me va a quemar Que con ella no puedo Ella me va a matar Me dice que ella es tu ego Ella me va a quemar Que con ella no puedo Ella me va a matar Tú me calientas el duermo entero Me pones como loco Esto me pone mal Mujer, me quemas con tu fuego Y me quemas poco apago Esto no va a parar Y tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis venas me pone a bailar Y tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis venas me pone a bailar Me pone a bailar, soñando En ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que asuma la temperatura, que asuma Que asuma la temperatura ¡Fuerte un aplauso para ustedes muchachos! Señoras y señores, a continuación Los queremos invitar a todos a bailar Porque rendimos homenaje Ahí en el cielo Bueno, no sabemos si está en el cielo Mix, mix, mix Mix, Juan Gabriel dice Y ahora sí Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Y me he enamorado Me enamoré Perdona si te hago llorar Perdona si te causo dolor Perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con él y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Y ya no te aferres Aún imposible Ya no te aferres Ni me hagas más daño Y ya no Porque algunos dicen que estás en el cielo Otros dicen que aún estás con nosotros Pero el grupo ley Te rindo un homenaje esa noche Gracias Juan Gabriel Por dejar este lindo legado Y estas lindas canciones Este es el mix mix del recuerdo Y al estilo de El grupo Ya no seguías de mi enamorada Más luego te fuiste Y que he regresado Y no me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue así fue Así fue así fue Para qué me haces llorar, que no ves como te quiero Para qué me haces sufrir, que no ves que más no puedo Si nunca, nunca había llorado y menos de dolor Yo nunca, nunca, nunca había tomado y menos Por un amor, por qué me haces llorar y te burlas de mí Y sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, al no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché ¿Por qué? ¿Por qué? Por ti Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas, arriba Que lloren, que lloren, que lloren las palmas, arriba Para qué me haces llorar, que no ves como te quiero Para qué me haces sufrir, que no ves que más no puedo Si nunca, nunca, nunca había llorado y menos de dolor Él nunca, nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Y sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, al no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché ¿Por qué? ¿Por qué? Por ti ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Y sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, al no saber de mí Y que sepan todos los que hoy tomé y que hoy me emborraché ¿Por qué? ¿Por qué? Por ti Salto conmigo Salte 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 Salte, chicos Salte, chicos Salte, chicas Gracias 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 Eso es, y seguimos vacilando Y en el mambo, en el huino Marquitos Vargas Y pícale, 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 pícale Pícale, pícale, pícale Y eso Y las bolmas, arriba las bolmas Pero que suene, que suene, que suene Y quiero palmas, arriba las bolmas Pero que suene, que suene, que suene Y continuamos, y recolvamos Los éxitos y al fin de hoy El grupo Y a bailar es así Vuelve a mí Vuelve a mí, salomita Y eso es Y así me gusta verte bailar, reina mía Eso sí, policía Eso sí, policía Y las bolmas, arriba Malomita, cansaste el vuelo soñando Malomita, que la distancia te pierde Malomita, cansaste el vuelo soñando Malomita, que la distancia te pierde Le dice Y te confundirás No sabrás qué hacer Ni qué camino escoger Y al romper su jaula Sé que volarás Al querer volver estarás herida Con las panas rocas Malomita, vuelve a mí Malomita, ten valor Malomita, confundí Tu ternura con amor Y las palmas, arriba Palmas, arriba Malomita, pues de mí Malomita, ten valor Malomita, confundí Tu ternura con amor Y las palmas, arriba Malomita, palmas, arriba Malomita, palmas, arriba Malomita, palmas, arriba Malomita, manaya, querido y barco En Santa María, mis padres Chitrín, chitrín, cantamos Chitrín, chitrín, chitrín Chitrín, chitrín Chitrín, chitrín Sonando muy profundamente Música en mi mente Ella me decía Ven a bailar Sonando muy profundamente Música en mi mente Ella me decía Ven a bailar Y para todas Sonita De mi hijito Pa' el chile Bailar a su Sonita 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 En la carrera Para Para Olguita Olguita bailaba Dulcemente Olguita muy alegremente Olguita Excelente Ye, ye, ye Olguita bailaba Dulcemente Olguita muy alegremente Olguita Excelente Ye, ye, ye Chitrín, chitrín Chitrín, chitrín Chitrín, chitrín Chitrín, chitrín Execute Chitrín, chitrín Luis Alejandro Calderón Chitrín Muévase 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 Chitrín, chitrín Llegó Chitrín, chitrín Sonando en vivo Mami Ay no Yo no quise separarme Y hoy sufro porque no estás junto a mí No soporto Recordar esa mujer Fue mi vida Y fue mi amor Ay no, 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 no Yo no quise separarme Y hoy sufro porque no estás junto a mí No soporto Recordar esa mujer Fue mi vida Y fue mi amor Porque la quiero más Y la extraño más Y la extraño más Y es imposible Volver a querer Porque la quiero más Y la extraño más Y es imposible Volver a querer Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Así, así Acabamos Acabamos Porque te llamo y no contestas, amor ¡Balón! ¡Llano! ¡Ataque, balón! ¡Al tiro! ¡Eso es! ¡Y las palmas arriba, todo el mundo! ¡Y las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Arriba! 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 ¡Y esa es otra! ¡De este grupo grupo! ¡Ley! ¡Eso no sí, tan solo tengo tu teléfono! Mi corazón me pide a gritos y amarradillo ¿Y por qué siempre que llamo suena ocupado? Y hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién tú estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¡Y las palmas arriba, las palmas arriba, arriba! ¡Arriba! ¡A todo el mundo! ¡Con las palmas arriba! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Y cantamos fuerte! ¡Arriba! ¡Diste! ¡Solamente ustedes! ¡Cantamos fuerte! ¡Ustedes dicen! ¡Fuerte! ¡Campón! ¡Campón! ¡Por qué! ¡Oh, con quién tú estás hablando! Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¡Y las palmas arriba, las palmas arriba, arriba arriba, arriba lo bonito! ¡Ja, pita! ¡Ja, pita! ¡Ja, pita! ¡Ja, pita! ¡Ja, pita! ¡Oh, sí! Ay, 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 con el radio, y eso, ahí, que voy a desultar, en el bajo, y eso, vamos en la linda, en la linda comuna de Santa María, Jesús Ferrer. ¡Saltando, vivo, salte! ¡Saltando, vivo, salte! Tú sabes cómo soy, me gusta ser así, me gusta la mujer y la cervecita, y no te sientas mal, no te pases a enojar, amigo, nada más que la cervecita. No seas celosa, si yo te quiero a ti, ay, caprichosa, y si tú eres para mí, tú eres la preferida, tú eres la más bonita, de las que conocí, contigo me casaría, quiero llevarte a mi vida, mi querida mujer. Contigo me casaría, quiero llevarte a mi vida, mi querida mujer. Arriba las palmas, palmas arriba, las palmas arriba. Me voy a presentar, me voy a presentar a nuestro manager, en los tecnaos, Luciano Flores. ¡Saltando! Ok, y a bailar Yo no te dije como eres y no te puedo despejar Tampoco eres tan hermosa si yo las quiero ahalar De la cerveza ni hablar, por siempre voy a tomar Que no puedas celosa, que no puedas caprichosa Llegame, sé que eres hermosa, sé que eres preciosa Pero no me quiero casar, me gusta la mujer Y me gusta la cerveza, pero mal alimento Sé que eres hermosa, sé que eres preciosa Pero no me quiero casar, me gusta la mujer Y me gusta la cerveza, pero mal alimento Buenas noches, buenas noches Curibón Gracias, gracias Curibón Gracias, gracias Gracias Curibón, buenas noches Gracias, gracias, gracias Gracias Gracias, 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 gracias Fuiste acabar, fuiste que destruyó toda mi vida Fuiste que lastimó mi corazón, no fuiste más Y me dejaste solo y sin sanidad Y te dejo ahora, ahora, por favor no me implores Porque un hombre no llora Y te dejo ahora, ahora, mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Gracias, gracias, gracias Curibón Buenas noches, somos el Yucaní Y eso seguirá siendo cumbia caballero Buenas noches, chao, gracias ¡Gracias!